Último momento, esta es información que acaba de llegar, asaltaron y apuñalaron a un taxista en barrio Las Violetas. Sucedió en Santa Ana al 5200 hace un ratito nada más, 40 minutos. Le llevaron la recaudación y el vehículo que luego fue abandonado. El chofer tiene una herida en el brazo y no sería por suerte de gravedad. Ahí estamos viendo imágenes, todo contado, todo mostrado aquí en el show, toda la información, lo ocurrido hace minutos nada más, en barrio Las Violetas, en Santa Ana al 5200. Ahí está el taxista siendo atendido por un servicio de emergencia, está la policía, eso ocurrió aquí en nuestra ciudad de Córdoba. Bueno, muy bien, contámelo de River, Vaquita, que tanto hablan de River.